Acá estamos con los chicos, en un lugar hermoso, la verdad, arrancando con la colonia de vacaciones, donde los chicos van a desarrollar diferentes actividades. La pileta de por sí, protagonista principal, donde los chicos van a entrar en dos estímulos, dos veces entran en la pileta. En una etapa arrancan con lo que es la clase de natación, para el que no sabe nadar, que aprenda, o el que no sabe flotar, que aprenda a flotar, y el que ya sabe nadar, seguir apuntándole a que siga aprendiendo. Bueno, estamos acá en el Complejo Candelaria, primero hubo un recorrido del predio, ahora están en el desayuno. Exacto, estuvimos primero marcando todos los límites, porque al ser tan grande este predio, tenemos que marcar el límite donde nos vamos a desenvolver. Y sí, la verdad que es un lugar hermoso, bárbaro para hacer esto. Y bueno, en un ratito, mirá, como ustedes ven, estamos en el desayuno, así que los chicos están comiendo frutas, están tomando leche, aguas saborizadas, así que, bueno, completo estamos. Más tarde van a comer, van a tener una colación, y luego un refrigerio más que se le da antes que se vayan. Bueno, este beneficio para hijos de afiliados, salen desde el paseo a la terminal, vienen hasta acá, traslado incluido. Exacto, sí, esto con la gestión del señor Lisandro Benmaor, es gratuito para el afiliado, con el traslado, y todo lo que es comida, refrigerio acá, y bueno, el regreso. Sí, nosotros estamos saliendo del paseo a la terminal a las 7.30 horas, y retornamos al mismo lugar a las 13 horas. Una cuestión de, bueno, de atención, hay un cupo, ¿no? Sé que hay otro grupo después cuando terminen estas dos semanas. Exacto, fue algo sorprendente, mirá, se ve que había una necesidad de estas cuestiones, de esta índole, que creo que en media hora se completaron los dos cupos, porque son dos turnos, uno va hasta el 14 de febrero, y el otro va hasta el 28, 29 de febrero. Bueno, es impresionante, y parece que nos extendemos más, una semanita más en marzo. La que le queda de changüí a los chicos por la clase, como arranca el 9, entonces esa semana queda. Pero la verdad que sorprendido por todo esto, y bueno, por lo que brinda el IPS, que bueno, un lugar espectacular, y un servicio con un buen equipo de trabajo.